Ahí les dejo gas a la regulera Pligación y que la explica Pégate, ven aquí, que quiero sentir tu cuerpo Pégate, vame aquí, usándome tu cuerpo Hoy que quiero sentirte, tomelo para mí Yo Ay, 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 si tú me mires tu mirada me hace vibrar Yo no soy una cualquiera que conmigo no podré jugar Si me sentas y es a tu lado yo podré estar Bailándote, tocándote, besándote y yaqueándote Bailándote, tocándote, besándote y yaqueándote Bailándote, tocándote, besándote y yaqueándote Capizón de mi vida dime si tú me vas a pichar Date tú conmigo pues todo eso no lo puedo yo aguantar Tú sabes que yo te apuesto que conmigo tú quieres sentar Lloradera sos mía me dijo que me la comentas Ay, 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 végate, ven aquí que quiero sentir tu cuerpo Végate, papi aquí, usándome tu cuerpo hoy que quiero sentirte conmigo para mí Ahora que yo te tiro tu cuerpo se pone a temblar No te puedes contener cuando me ves con otro gato hablar Siempre está que no le hace conmigo otra parte mental Aquí llegaron Lilo y Gini con el canto nos vamos a quitar Pégate, ven aquí, que quiero sentir tu cuerpo Pégate, papi aquí, dándome tu cuerpo hoy Que quiero sentirte comiendo para mí Yo Ay, 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 ay Este estilo de Gini, la te brilla, las manis Pero eso nos pone el canto ¿Lo viste? Este es la película, mi película Tú regresas en ella Llega el line ¡Suscríbete al canal!